Tú te dedicas a las redes sociales e Instagram o YouTube. Bueno, YouTube paga una miseria por el tema de visitas, pero realmente tú no te ganas la vida con lo que te ganan las propias plataformas, sino las marcas. O sea, realmente a ti quien tendría que esponsorizar tu contenido tendrían que ser las marcas. Marcas que literalmente huyen en el momento en el que a ti se te cuelga un cartel de víctima, porque se entiende que es algo polémico y las marcas huyen. Entonces, a mí me gustaría, de hecho, tú tienes un tuit por aquí que me encanta porque define muy bien el ambiente en el que trabajamos personas como tú o como yo. Y por eso, de hecho, también me gustaría agradecer mucho a las marcas con las que trabajo o con las que trabajas tú, porque a pesar de todo, pues siguen ahí. Tienes un tuit que dice ¿Qué ganas de ver mañana poniendo tuits? Esto es el 7 de marzo. ¿Qué ganas de ver mañana poniendo tuits sobre el Día de la Mujer y sobre lo igualitarias que son sus empresas a todas esas marcas que durante el resto del año rechazan trabajar con mujeres por haber sido víctimas de violencia, de abusos o de hacer activismo feminista? Una amiga mía, por ejemplo, Jaisa Red Lights, que ha hablado muchas veces sobre el abuso sexual infantil que sufrió, también se encuentra con esto. En el momento en el que nos reconocemos como víctimas, hay muchas marcas que nos apartan, pero después se ponen el logo morado el 8 de marzo. ¿Esto cómo lo has vivido tú? ¿Te consta que has perdido trabajo por todo esto? Sí, totalmente. Desde el minuto uno queda claro que las consecuencias van a ir más allá, como te comentaba, de lo psicológico y que van a tener un impacto brutal en toda mi vida, en todos los ámbitos, incluido el laboral. Al principio todavía no se notaba muchísimo, pero claro, la narrativa ha sido haciendo más grande con los años, porque yo en todos estos años solo me he pronunciado públicamente dos o tres veces y han sido momentos muy concretos en los que el acoso ya era insostenible y necesitaba defenderme. Pero yo no me he dedicado como esta gente a hacer vídeos sobre el tema monetizar esta historia. No sé, yo siempre he intentado seguir siendo la persona que era, la persona que soy, haciendo mi contenido y no darle más bombo a esto. Sin embargo, como este acoso continúa y se mantiene a lo largo del tiempo y cada vez a más tiempo pasa que yo no respondo, más fuerza tiene la otra versión, las marcas han ido alejándose cada vez más y más y a pesar de que mis cifras son lo suficientemente buenas como para poder trabajar como cualquier otro creador de contenido y tal, me he encontrado en múltiples ocasiones con marcas que han decidido no trabajar conmigo.